Buenos días, la verdad que es un lote bueno. Nos he llevado a uno de los historianos del río con un novillo negro, abre un poquito la cara, pero es fino y donde le tengo mucha confianza. Y el segundo novillo de la Machamona, además un novillo muy en el tipo, me ha encantado ese novillo, más fuertecito, pero con buena cara, buena expresión, chatito, las hechuras, si es fiel a sus hechuras, pues no va a fallar, le tengo mucha ilusión también a ese novillo. Pues Jesús Moreno es un novillero, es un torero que tiene una afición tremenda, que es un chiquillo donde el sacrificio, la disciplina a la hora de trabajar con él, es un tío que está empleado en la profesión, que está metido, y luego con un concepto clásico, donde tiene también su valor, donde es un torero completo y donde le tengo también mucha fe, mucha ilusión, y yo espero que hoy sea una tarde grande para él, le hace falta ese cambio de moneda y yo creo que estas oportunidades que estáis dando el circuito, pues para todos los novilleros es importantísima, y en el caso de Jesús yo creo que va a ser su cambio de moneda. ¡Gracias!